En Ticares puedes asignarte como enfermero referente de un paciente de varias formas. Una de ellas es la siguiente. Teniendo al paciente seleccionado, hacemos clic en el botón de enfermera referente. A continuación, seleccionamos al paciente y hacemos clic en asignar. En la pantalla siguiente aparecerían todos los profesionales de enfermería que se encuentren dispuestos para ser enfermero referente. En este caso, me selecciono y acepto. Ya está directamente se ha asignado a ese paciente el enfermero correspondiente como referente. En la pantalla que vemos podemos ver el historial de enfermeros o enfermeras que han sido referentes de ese paciente.